Después de varios días con el cielo cubierto de nubes y con precipitaciones, hoy miércoles 27 de noviembre por fin saldrá el sol, aunque se intercalará con periodo de nubes que serán intermitentes a lo largo de la jornada. Las temperaturas descienden ligeramente, las máximas se sitúan en 16 grados y la mínima no superará los 10 grados. El viento será débil alcanzando los 15 kilómetros la hora. Gracias por ver el video.